Por el amor que tú has dado, por el gozo que hay en mi ser Por todas tus pensiones, aleluya Por el amor que tú has dado, por el gozo que hay en mi ser Por todas tus pensiones, aleluya Por el amor que tú has dado, por el gozo que hay en mi ser Por el amor que tú has dado, por el gozo que hay en mi ser Por todas tus pensiones, aleluya Por el amor que tú has dado, por el gozo que hay en mi ser Por todas tus pensiones, aleluya Por el amor que tú has dado, por el gozo que hay en mi ser Por todas tus pensiones, aleluya Unidos, unidos En tu nombre unidos, pues en este mundo Paz y amor tendremos Pues en este mundo Paz y amor vendremos Unidos, siempre unidos Tomados de la mano Iremos por el gozo que hay en mi ser Iremos por el mundo cantándole a Dios La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará de amor y de paz Unidos, unidos Unidos, unidos En tu nombre unidos Unidos, unidos En tu nombre unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando de adiós. La gloria de Jesús al fin resplandecerá. Y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y de paz. Entros en el pueblo y habló de a la gente mil cosas de Dios. Y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y de paz. París en protesta, quizás estirilas, pues en el mismo cual. Mira cómo hablan palabras tan sabias. Levanta a los muertos y a un ciego sano. Que humilde este hombre come con los pobres y a los pecadores, hermanos de amor. Y al mundo llenará de amor. Y al mundo llenará de amor y de paz. Camino de Jerusalén, y fue traicionado, después no apresado, y por la mañana fue puesto en la cruz. Tuve sus heridas, profundos, los bravos, la sangre que cobre, es un río de amor. Te invito a la gloria, no importa tu historia, si no te interesa. Si es que vivas a Él, que vivas a Él. Te invito a la gloria, no importa tu historia, si no te interesa. Te invito a la gloria, no importa tu historia, si no te interesa. Todo lo que hagas, te encontrarás, pues al final muchas preguntas. Yo voy viajando, yo voy viajando hacia el cielo. Te invito a la gloria, no importa tu historia, si no te interesa. Te invito a la gloria, no importa tu historia, si no te interesa. Te invito a la gloria, no importa tu historia, si no te interesa. Te invito a la gloria, no importa tu historia, si no te interesa. Te invito a la gloria, no importa tu historia, si no te interesa. en tu nombre unidos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, pues en este mundo, paz y amor, vendremos. Unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios, la gloria de Jesús, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos, en tu nombre unidos, 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 en tu nombre unidos, pues en este mundo, paz y amor tendremos, pues en este mundo, paz y amor tendremos. Unidos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios, Unidos, la gloria de Jesús, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, siempre unidos, Amén. Por el gozo que hay en mi ser, por todas tus pensiones, aleluya. Por el amor que tú me has dado, por el gozo que hay en mi ser, por todas tus pensiones, aleluya. Por el gozo que hay en mi ser, por todas tus pensiones. Por el amor que tú me has dado, por el gozo que hay en mi ser, por todas tus pensiones. Aleluya, por el amor que tú me has dado, por el gozo que hay en mi ser. Por todas tus pensiones, aleluya. Por el amor que tú me has dado, por el gozo que hay en mi ser. Por el amor que tú me has dado, por todas tus pensiones. Por el amor que tú me has dado, por todas tus pensiones. Por el amor que tú me has dado, por todas tus pensiones. Por el amor que tú me has dado, por todas tus pensiones. Por el amor que tú me has dado, por todas tus pensiones. Por el amor que tú me has dado, por todas tus pensiones. Por el amor que tú me has dado, por todas tus pensiones. Por el amor que tú me has dado, por todas tus pensiones. Por el amor que tú me has dado, por todas tus pensiones.